No cabe la menor duda que la crisis del Consejo es un secreto a voces y que lleva arrastrándose de hace demasiado tiempo y que todavía no está todo curado, porque incluso el señor Pucho tendrá que dar muchas explicaciones acerca de los apaños de su hermano. La señora Oltra ha dimitido afortunadamente, pero son muchos los escándalos y muchas las informaciones que tendrán que aclarar con respecto a todo lo que hemos vivido a lo largo de la pandemia. Creo que esto ha sido un intento de parche de salvar la situación con sus socios de Consel, pero al final ¿quiénes pagan los platos rotos? Pues como siempre, en este caso los valencianos, los castelloneses y los alicantinos. Creo que estas no son las maneras. Los ciudadanos no votamos precisamente para este tipo de acciones y lo que necesitábamos es que esa coherencia a la que tanto llamaban, en vez de ser institucional para votar la legislatura, fuese para el bien de los ciudadanos, para el bien de la economía de la comunidad valenciana, cuyo uno de los principales motores económicos es el turismo y dejarnos de partidismos y de asegurarnos el sillón. Lo siento, siento ser tan dura, me entristece ser tan dura, siempre me ha intentado mantener un tono cordial con el Consejo, pero cuando es incluso el partido, ya no el Consejo, el propio Partido Socialista de la Comunidad Valenciana, el que desatiende las recomendaciones del propio secretario autonómico, cuyas acciones han sido magistrales y ha estado a la altura de la situación, pues el resto del PSPB desgraciadamente no ha estado a la altura.